Sí, sí, me quedó un año, acabo de firmar, así que contento. Imagino que se iban rápidas las negociaciones, vos tenías ganas, ¿cómo fue ese tema? Sí, sí, fue rápido porque la verdad que sí, había terminado bien y bueno, se dio la cosa que me quería quedar y el club también me llamaba, así que decidí quedarme. Fuiste uno más regular en el torneo pasado, imagino que la gente también te lo hizo saber, los dirigentes con esta propuesta, te sentiste querido en esta etapa en el ambiente Hebron, imagino que también eso te motivó para quedarte. Sí, obvio, creo que sí, creo que igual venía de un club que era el clásico, pero creo que tuvimos un rendimiento del equipo, un rendimiento bueno y bueno, aporté lo que podía y creo que por eso el club se interesó por mí. ¿Con qué objetivo te quedas? Yo me quedo con el objetivo de ascender y creo que este es el año para nosotros. Gracias, gracias. No, gracias.